ESPN, 23 de julio de 2018, 6 y 44 el considerado, nueva joya del fútbol mundial, Kylian Mbappé, quien a sus 19 años obtuvo la Copa del Mundo con Francia, concedió una entrevista en la que dio a conocer quiénes son sus cinco candidatos para ganar el Balón de Oro. El atacante del Paris Saint-Germain sorprendió al incluirse en la quinteta, y sobre todo porque entre sus opciones no figura el argentino Lionel Messi, quien fue campeón de Liga y Copa con el Barcelona, Pichichi y Bota de Oro. Iba a poner a Cristiano Ronaldo, evidentemente, también estaría, Luka, Modric y Rafael, Varane, que lo ganaron todo, y Neymar, que hizo un buen mundial. Para completarlo, creo que me gustaría ponerme también, dijo Mbappé en charla con, France Football, en la cual tampoco consideró a Antoine Griezmann, máximo goleador de Francia en el Mundial y ganador de la Europa League, quien además es su compañero en la selección. El joven goleador que marcó cuatro tantos en Rusia 2018, explicó el criterio de su elección, en la cual aparece Cristiano Ronaldo, su ídolo de la infancia, en un año como este el impacto del Mundial es enorme porque es la competición más grande. Yo, yo no porque me convenga, preferiría el Mundial a la Champions League, concluyó.